Muchísimas gracias a todos. Estamos aquí en Valencia, un día de fiestas, por supuesto, delante de la falla del convento de Jerusalén, pero no podemos dejar de olvidar que estamos ante la semana más trágica para la historia constitucional española desde el año 1978, la aprobación por el Congreso de los Diputados de una ley de amnistía, que es una ley no sólo inconstitucional, como todos los españoles saben, sino que es una ley injusta, es una ley inmoral, es una ley antinacional. Es una ley injusta e inmoral porque lo que ha hecho es crear dos tipos de españoles. Por un lado, todos los que están aquí, todos los valencianos, todos los españoles y por otro, una casta privilegiada de golpistas, de separatistas que van a ser amnistiados y que van a quedar absolutamente impunes. Todo porque Sánchez ha dejado de ser presidente del gobierno. Sánchez es simplemente un títere en manos de Puigdemont, en manos de Miriam Nogueras y en manos también, por desgracia, del rey de Marruecos, que son los que ahora mismo están dictando la política en España. Aprovechar que estamos en Valencia, un lugar donde tanto Partido Popular y Vox han sabido construir gobiernos de coalición, tanto en el ámbito regional como en los diversos ámbitos municipales y en la diputación provincial, para interpelar al Partido Popular que tenga un momento. Sólo le pedimos un instante de valentía en la mesa del Senado para que paren automáticamente y definitivamente el proceso de aprobación de esta ley inconstitucional de amnistía. Seguimos insistiendo. El Partido Popular puede hacerlo. Tiene la mayoría, sólo está en el Senado y, de acuerdo con el artículo 36 del reglamento del Senado, dar fin a la tramitación de la ley de amnistía y provocar un conflicto constitucional. La semana pasada veíamos en algunos medios de prensa que decían que el Partido Popular se iba a plantear hacer esto con la ley de presupuesto y llevan tres meses diciendo que esto no se puede hacer. Por supuesto que se puede hacer y es lo que una amplia mayoría de españoles le pide al Partido Popular. Y, en tercer lugar, sí que me gustaría, por supuesto, destacar el trabajo extraordinario que están haciendo nuestras representantes, tanto aquí Llanos, el presidente de Cortes en Valencia, como nuestros representantes en el Gobierno Municipal del Ayuntamiento, en el Parlamento, en la Generalidad Valenciana, que han producido un cambio radical en la política en Valencia. Gracias a Vox se han bajado los impuestos, el impuesto de bienes inmóviles, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, se ha derogado la tasa turística, se han reiniciado las obras en una catedral tan hermosa como Valencia, que constituye unos elementos característicos para el turismo de la ciudad. Se han adoptado medidas muy valientes y muy de sentido común, como que valga más un doctorado que tener el C1 de nivel de valenciano para ser un profesional en la salud pública valenciana. Y creo que estamos ante el inicio de una semana, esta semana finalizando la semana de fallas, el inicio de una semana que va a ser también histórica en la vida política valenciana y ahí me quedo. ¿Te gustaría que con esta situación de política, este tablero político que tenemos en este momento actualmente, ¿cómo ve usted el futuro a medio o corto plazo del gobierno en este país? El gobierno es un gobierno débil, el gobierno es un gobierno incapaz, por supuesto el gobierno es un gobierno traidor. Es que hay que recordar que la historia del Partido Socialista es una historia de crimen, desde el mismo momento casi de su constitución, es una historia de golpes de Estado, es una historia de secuestros, es una historia de asesinatos incluso, y en la historia más reciente es una historia de cohecho, de malversación, de corrupción. Es un gobierno débil, pero nosotros tenemos que tumbarlo. Los españoles en la calle tienen que seguir manifestándose, tenemos que seguir animando a que todos los colectivos que están sufriendo las medidas del gobierno salgan a la calle y por supuesto todo nuestro trabajo institucional en los parlamentos y en los gobiernos para hacer todo lo posible para que Sánchez pongamos fin a la época de Sánchez y abramos un nuevo periodo de libertad y de prosperidad para España. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.